Yeah, bienvenidos al 2021 motherfuckers Pussies quieren que ya no hable, hablamos Únicos en esta especie de tiranos, tiramos, dos matamos Está llegando el cash, ahora lo veo en mis manos A este punto de la historia ninguno es hermano Independiente como el alma de mi grandpa Aún antes de todas estas perras me sentía como Big Papa ¿Y a quién me saca? Si rapeando soy un aca Ustedes se escupen caca, puse bandera en el mapa Yo ayudé a amigos como perros callejeros Yo les puse la comida, yo los volví raperos Pero que ellos solo todos fueron traicioneros Es el precio de la fama, las putas y este dinero Será tu cuervo, sigo siendo un champián Estoy majándole la cara, ya ni veo dónde está Ustedes siguen tirando con una, ya no basta Como el mariconde que me bloqueó el Instagram Como los pussies de mi vago que se molestan al ver Que alguien que no vende drogas solo aquí puede crecer Pero dime perro en una puta esquina qué voy a hacer Si en mi casa están mis hijas junto a mi mamá y mujer Estoy soltando puro fuego, mi saliva es agua ras Estos basuras quieren guerra y yo a nadie le doy la paz Puedes tener miles de likes pero este fucking flow jamás Por eso es que se muerden y juegan de sofarras Maté a tu crew y tu capataz y me quedé hambre más Vi a mi tata caer preso y en eso aprendí a josear Vi a mi amigo caer muerto y en eso aprendí a rapear Vi una alacena con candado y ahí supe quién es real Que me equivoco, eso es bien cierto Pero aquí nadie es perfecto desde que pegué los textos Todos miran mi defecto, están copiando mis dialectos Sigo en el camino recto, soy el Mike del baloncesto Quien me odia ya está muerto, hay quien me copia Pero luego tira y pica, yo sigo estando en la lista Todo el día un decalica, antes no tenía pa'l corte Ahora cierro la barbería, en los bares con escolta Me saca la policía, pase la fucking pandemia Sin un día te pasar hambre, por eso es que yo agradezco Cada día levantarme, aunque sé que el pueblo arde Dios me trajo este semblante, el mundo me dijo fracaso Papá Dios me hizo cantante Bajo perfil duro para los tumultos Se me fumaron la bolsa, pero les corona el bulto Lo de ustedes no son así, ni impartiéndoles un curso Soy imparable, pruébenlo y me tiran todos juntos He vuelto más duro que antes, el proceso es pa' pensar La tarima es pa' rapear, Poser busca otro lugar Yo siempre dije lo que pienso y nunca me voy a disculpar Porque antes de ser amigos prefiero rapear, ¿verdad? Soy campeón peso por peso, más underground que tu sello Aquí supimos cómo hacerlo y nunca nadie nos enseño Otro beef conmigo, ese va a ser tu puto sueño Y si lo que busca es carne, no se guinden de milenio Ando con el protestant, 221 estamos bien Pa' fituriar son más de 100 Apucho, baby, muscle train Nunca damos un break, por eso tu shit es fake Loyal shooter fan, loyal shooter motherfucking gang Nigga ¿Quién quiere despertar la bestia? Regresé más duro, sorry la molestia Dos pilares que el real hip-hop representan Lo tuyo, motherfucker, da vergüenza ¿Quién quiere despertar la bestia? Regresé más duro, sorry la molestia Dos pilares que el real hip-hop representan Lo tuyo, hijo de puta, vergüenza Ya, ya, road essence Sol tu letras, letales, send the motherfucking bell They not mean Orgullosamente Tico, papi Shut up, my niggas de República Dominicana Ya tú sabes cómo andamos, pa'